Hoy jugaremos con todos los monstruos, estaremos subiendo de nivel a cada monstruo más temible de la historia ¡Ay mis hijos! Vean esto, caminamos tranquilamente por aquí Y ahora mismo voy a comerme a personas que no le dieron like a este video Porque miren esto, acabamos de llegar a un pequeño refugio Voy a encontrar la manera de entrar, devorar absolutamente a todos Y obviamente en convertirme en el siguiente nivel, en el siguiente monstruo No saben ni siquiera lo que les esperan Oigan, Momo está muy feo, parece un pollo He logrado infiltrarme en la zona, en este momento nadie se ha dado cuenta que estoy aquí Pero hasta que de pronto me como a un sujeto, me como al otro y los devoro por completo Tenemos que destruir todo, pero debemos ir con cuidado, no puedo ser visto Aquí tenemos a otro, no lo comemos ahora mismo Ok, se ha dado cuenta, se ha dado cuenta una persona pero no tuvo tiempo de levantarse También la hemos devorado por completo Vamos tranquilamente, tenemos que destruir todo el campamento Es nuestra misión el día de hoy, destruir todo el campamento Aún no se dan cuenta que estoy aquí, tómala Esta no estaba tan buena Uno más, otro, el que está tocando ¿Por qué no? También la mandamos a volar con todo y tambores Y también a este Este señor, este señor, vamos Ok, lo siento señor, lo siento No me tiene miedo el tipo, pero lo que no sabe es que le vamos a romper el cuello Así es, hola señor, permiso, gracias Listo, ahora sí, hemos destruido absolutamente todo un campamento de las montañas Hemos subido de nivel ¿Cuál es este monstruo? Coméntalo ahora mismo Ay no, ya me está empezando a dar un poco de miedo Hay un perrito por ahí también, no lo podremos No manches, deja a los perros Lo siento, no era mi intención Soy un monstruo muy malvado Si así es la única manera de subir de nivel Creo que sé exactamente a dónde debo de ir Si es, hemos llegado al lugar absolutamente Todo el mundo se ha dado cuenta Pero tengo super velocidad ¿Vieron eso? Pobre, pobrecito Indefenso Vean esto, ya no hay ningún habitante en la zona Todos han huido Todo el mundo se ha marchado de aquí Miren lo que me encontré Una He llegado hasta la parte de aquí arriba Y quiero que vean esto Me voy a comer a un conejo ahora mismo Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que sucede Todo el mundo ha abandonado la ciudad O está intentando abandonarla No sé, pero algo muy grande ha ocurrido aquí Justo como lo había pensado Oficiales militares han levantado un pequeño refugio Pero no, hermano Oh, no Oh, no Nos hemos convertido en el siguiente monstruo Nos abren la puerta como si fuera completamente normal Tenemos super fuerza Podemos lanzar vehículos Destruir absolutamente todo lo que se interponga En nuestro camino Y no, así es Vamos a destruir Toda esta base militar Se han levantado Bueno, nuestro trabajo será vencerlos Dominar el mundo Y llegar a convertirlos En el nivel más supremo Ok Se han enojado Se han enojado los tipos Entiendo que hicieron Han bloqueado el camino Para que yo no entrara Pero no saben algo Y es que vengo Sumamente equipado Para cualquier cosa Siguen intentando derivarme Siguen intentando querer terminar conmigo Pero no lo van a lograr Quitamos auto Tras auto Tras auto Y destruimos absolutamente todo Hola, señor militar Hola, señor militar Ustedes han quedado completamente destruidos Sí Vean esto Vean esto Vean esto No puede ser Soy sumamente poderoso Y eso que aún no llegamos a los niveles más altos Esto es increíble Porque no lo había hecho antes Pero bueno Ya estuvimos mucho tiempo aquí Es hora de marcharnos Es hora De seguir subiendo De nivel Nos tiene rodeada la policía La policía nos ha rodeado No saben ni siquiera con quién se han metido Los estoy haciendo pedazos Y eso que aún no aumento Mi nivel Aún no llego a ser muy, muy poderoso Ok He tenido que escapar de la zona He llegado hasta que ya tengo cuatro estrellas ¿Se le mueven los ojos? ¿Podré destruir vehículos? Claro que sí Soy sumamente fuerte Los haremos pedazos Destruiremos absolutamente todo Todo Comenta el nombre de este personaje Porque si eres el primero Saldrás en el próximo video Así que Sigámonos el camino Sigamos siendo Este personaje tan poderoso Quiero hacer algo Tengo que asustar a algunas personas Quiero ver si con mi presencia se asustan Si salen corriendo Así que poco a poco me voy acercando aquí Al área de los aliens Donde supuestamente hay avistamientos y todo Tenemos a la víctima Tenemos a la víctima Justamente enfrente de nosotros Vamos a ver si sale corriendo Y nos ponemos Enfrente de ella No, gente No damos tanto ¿Qué? Yo no hice eso, eh Vean esto ¿Qué? ¿Qué está pasando? Planeamos el ataque Planeamos la super velocidad Es momento de deshacernos De algunas personas Nadie sale corriendo de mí Pero cada vez vamos aumentando Más y más Nuestro nivel Siendo monstruo He logrado perder a la policía Y quiero que vean esto He encontrado Un avión gigante Justamente derribado En las vías del tren Justamente En las afueras de la ciudad ¿Qué rayos habrá sucedido aquí? Yo no fui, eh No sé de qué se trate No sé si fueron los militares No sé realmente Quién haya hecho Este nivel de destrucción Ya me daba Algo tenía que ver Los militares Con ¿En qué me he convertido? Sí, así es Los militares tienen que ver Absolutamente todo con esto Pero miren No pasa nada Destruimos Uno por uno He desarrollado Una nueva habilidad Quiero que vean esto Es como Ondas sónicas Soy Cada vez más poderoso Cada vez más fuerte Los militares me tienen rodeado Creo que me quieren culpar Por haber Derribado este avión Pero obviamente Yo no fui Vamos, vamos, vamos Con los poderes nuevos Los mandamos a dormir un poco Abandonamos la zona Seguimos nuestro camino En convertirnos en el monstruo Más gigante Y poderoso Y temible De toda La ciudad Bueno, este no da tanto miedo Pero Tiene poderes bastante fuertes Quiero que vean esta locura Puedo mandar Electroshocks Tengo demasiada fuerza Puedo destruir autos Personas Hacia absolutamente Todo He perdido a la policía Me estoy ocultando Un poco aquí Pero quiero que vean esto Justamente enfrente de mí Acaba de ocurrir algo Creo que algo Mucho más grande Creo que algo Sumamente poderoso Está en los santos Estoy aquí oculto Voy a intentar hacer La prueba del susto Oye Estoy aquí Oye Le da totalmente igual A este pelo Tómalo Ah, se revela su amigo Yo creo que sí Se han acostumbrado A saber este tipo de cosas Pero no a monstruos Tan poderosos Hemos destruido esto Cada vez más cerca La gente empieza a tener miedo La gente empieza a huir De nosotros Empieza a saber Que algo está sucediendo Si es Corran Tengan miedo Tengan miedo de mí Vámonos Todo el mundo Huya En este momento Antes de que sea tarde Antes de que me convierta En un Súper monstruo ¿A dónde vas señora? Nos marchamos del punto Salimos de aquí Y eso ya no es para nosotros Dejamos nuestra destrucción completa Nos quiere seguir la policía Pero obviamente No nos podrán hacer Absolutamente nada Porque llegaremos Al nivel más alto Siendo un monstruo Ya decía yo Que no era normal Vean en quién Me he convertido Así es En Barney El dinosaurio Ok Esto sí me gusta Soy sumamente fuerte Sumamente veloz Pero sobre todo En camino A la ciudad Esperen un segundo Tengo un trabajo pendiente Ahora sí ¿Quién me había encerrado En prisión? Saltamos por aquí Entramos a prisión Listo He logrado entrar Vamos a salvar A todo el mundo A todos los presos Absolutamente A todos Bueno No salió como yo esperaba Mejor nos marchemos de aquí Recuerden que somos Un monstruo Un villano Toma la nalga ¡Bum! Tú también hermano Un peloncín por aquí Eh... Me llamaron Me llamaron ¡Bum! Así es Somos sumamente Fuertes ¡Vámonos! Eh... Ok Sí, 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 sí Logramos salir de prisión Sin ningún problema Saltamos por aquí Y listo Ahora emprendemos Nuestro camino A la ciudad de los santos Tan, tan, tan Tan, tan, tan Ok Vean En lo que nos hemos Convertido Así es Comenta su nombre Ahora mismo Nadie se asusta Nadie me tiene miedo Hasta que de pronto Activamos El super giro Así es Y mandamos a Dormir absolutamente Todo el mundo Oh, rayos Hice un desastre Bueno, ya me voy Ahí viene la policía Yo mejor me marcho de aquí Destruyo algunos autos Tómala Por si... Eh, le tiré la cajuela No, señora No manches Nomás le dejé una puerta Increíble Bueno, mejor de una vez Lo destruimos por completo ¿No? Para que... Oh, no Me he convertido En el nivel Más supremo De la historia Soy enorme ¿Qué pasará Si destruyo algunos autos? Oh, no He quedado al centro De la ciudad Aquí está Nos hemos convertido En Siren Head Sumamente gigante Somos del tamaño De edificios Hemos llegado Al nivel Supremo Siendo un monstruo Vean eso El globo También Va a caer Va a reventar En cualquier momento Y somos Sumamente fuertes Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Más de 10.000 likes Para más videos diarios Sin más Ve a ver estos dos videos Y en mis redes sociales Y nos vemos En un próximo video Más de 10.000 euros